Media Vida Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no sé por qué Tanto tiempo he esperado el momento Oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar